Se fue metiendo la noche Las flores en el camino y de Ramón Benítez el taxista le hablaba Amigo compre la vela y ve, no se le olvide el sombrero Cuando encuentre a su pareja, levante los brazos, baile un porro bueno Y la alborada al amor llegó, llegó Y la flor en su cabeza iluminó Lo que brotaba en su alma, el retrato de un sueño que tanto buscaba Y la alborada al amor le regaló Y un pasaporte al Caribe le entregó Sonaba María Varilla, va y ven de cintura, bendita mirada Y la alborada al amor llegó, llegó Y la alborada al amor Y la alborada al amor le regaló Y un pasaporte al Caribe le entregó Vuelta en sentido contrario Cuando el fandango empezaba Queriendo atrapar el tiempo Un paquete de vela pidió que bailaran Mientras la falda movía Él levantaba las manos Tiró el sombrero en el suelo Mientras guapirreaba Viva San Pelayo Se enamoró de esa tierra Y ve de la belleza de un pueblo Por fin llegó la alborada Y al ver la mañana Mil bandas se oyeron Y la alborada al amor llegó, llegó Y la flor en su cabeza iluminó Lo que brotaba en su alma Era el retrato de un sueño Que tanto buscaba Y la alborada al amor le regaló Y un pasaporte al Caribe le entregó Sonaba María Varilla Va y ven de cintura, bendita mirada Y la alborada al amor llegó, llegó Y la alborada al amor Y la alborada al amor le regaló Y un pasaporte al Caribe le entregó Y la alborada al amor llegó, llegó Y la alborada al amor Y la alborada al amor llegó, llegó Y la alborada al amor, y la alborada el amor le regaló Y un pasaporte al Caribe le entregó